Yo creo que sí, primero agradecerles a ustedes de San Pedro, es la segunda vez que vengo, siempre es un pueblo muy amigable, muy afectivo, y vengo con un gran gusto a tratar de aportar algo, lo que es el fútbol base, que para mí es la clave del éxito en cualquier división y en cualquier país. Para mí sí, desgraciadamente los directivos que tenemos en todos los países, México, ustedes, El Salvador, Centroamérica y Sudamérica, que me ha tocado estar, no hay una comunión verdadera entre lo que es el negocio, entendemos que es un negocio, es una industria el fútbol, pero creo que también haría falta, urge una capacitación a directivos, que se entienda que esto es en comunidad, que tenemos que unir fuerzas y hacer una sinergia y creo que no se da eso y por eso ahí andamos navegando siempre en la mediocridad. Aquí se aborda todo lo que compete al ser humano, que antes de ser futbolista es ser humano, lo psicológico, lo afectivo, lo técnico, lo táctico, lo físico, la nutrición que es tan importante y sobre todo valores. A mí me gusta inculcar mucho el valor tanto a los formadores como a los muchachos, que de ahí parte todo para orientarlos, porque el fútbol cambia vidas, entendámoslo eso, porque el muchacho hace lo que más le gusta y si no tenemos una capacitación, pues nomás los hacemos perder el tiempo.